¡Halo! ¿Cómo es que no pensé en eso? Ustedes son muy especiales. Saben, eso me recuerda a una canción. Adelante, chicos. Hay gente diferente a los demás, con ropa que te hace reír venillos al hablar. Algunos dicen raros, algunos dicen feo. Tú también eres raro porque pelo no te crece. Dios así los hizo de colores sin disfraz. Los ama por igual y es lo que te debe importar. Ponerles nombres feos está mal porque hay un Dios que puede amarnos por igual sin nombre, sin color. Desde hoy seré, desde hoy seré. Algo más que un amigo. Desde hoy aprenderé a jugar contigo. Somos todos diferentes. Hay muchos tipos de gente. Pero es el interior de cada uno de nosotros lo que el señor mira. Y ahí están los sentimientos que son muy parecidos. Y en vez de decir raros, ¡digámonos amigos! Desde hoy seré, desde hoy seré. Algo más que un amigo. Desde hoy aprenderé a jugar contigo. Desde hoy seré. Desde hoy seré. Algo más que un amigo. Desde hoy aprenderé a jugar contigo. 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 Desde hoy aprender contigo. Desde hoy aprender contigo. Desde hoy aprender contigo. Desde hoy aprender contigo. Gracias.